Este amanecer te echa de menos. Tu autor preferido te echa de menos. Esta mirada te echa de menos. El transporte público te echa de menos. Vuelve a encontrarte con un servicio rápido, seguro y menos contaminante. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Nuestra razón eres tú.